Vamos a ver la victoria Así se canta Para esa linda gente tonaltera El muro de la gente Esta con la calea La linda gente tonaltera Yo te aprendo en amor Y a mí me voy Por bien esta noche Cállate y pasarse bien Y no, 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 no Ya sólo haces el mal Y no, 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 no Maintiendo a los dos y a los dos y a los dos Maintiendo a los dos y a los dos Ahora dime, que me voy a pedir que me muera Que vea ahí cuando yo estoy viva Que me da la angustia cuando yo estoy preso La gente que me va a acompañar cuando yo soy contadictos, amigos La gente que me va a acompañar cuando yo muerda son contadictos, amigos, que me quieran Y todo el sentido es amor, camino más, no quieres saberle para qué vas a salir Y todo el sentido es amor, la gente que me va a acompañar cuando yo muerda son contadictos Y todo el sentido es amor, camino más, no quieres saberle para qué vas a salir Y todo el sentido es amor, camino más, no quieres saberle para qué vas a salir Y todo el sentido es amor, camino más, no quieres saberle para qué vas a salir Y todo el sentido es amor, camino más, no quieres saberle para qué vas a salir Y todo el sentido es amor, camino más, no quieres saberle para qué vas a salir Y todo el sentido es Santa Cruz de Andamarca, en Pacarao, un saludo para la gente de Rabira, para mis guaralíes